Arriba de nosotros, esta arriba de nosotros No se muevan pues Exactamente arriba de ustedes, exactamente arriba de ustedes Ya, mataste? No, no, esa no es, esa no es Sigue arriba de nosotros ah Estan disparando wey Sigue arriba Sigue arriba de ustedes, exactamente arriba de ustedes Sigue arriba de ustedes Ahí está uno en frente Otro target Move it here It can happen p***y Si fue por un wey Si, se fue por un wey Si, se fue por un wey Sigue arriba de nosotros Cuida con el vato que esta arriba de nosotros Gus No esta Que si esta arriba No? Muerto Donde estaba? Arriba? Hombre de poca fe Go charge your tablet please In the room Donde? Wipe! Por sus balas, porque no tenia balas Puta! Oh my god Aquí van a estar, no pueden estar muy lejos Ya te vi p***o Si ven a alguien lo marcan eh Ahi abajo en el tractor Ahi abajo en el tractor Ahi me equivoco Uno tirado Atras mio Atras mio Atras de nosotros Fuerte 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 Puena Buena One Ja 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 ja... Si Si A ver Si, el problema de Gus es que hay que comprarnos al juego de Gus, porque esperar que Gus sea copia de nuestro juego no funciona. Si andamos valiendo verga estratégicamente, es que arriesgarnos a la chingada. Esta fea esta cabruna. Si, ocupa maquillaje como la del video. Como la del gato esa? No, como la del video que se mande. Va a ponerse mas cara como la del gato. Va a ponerse maquillaje a lo pendejo. Y los tres vivos peleando. De verdad? Si es cierto. Estan quejándose los bueyes, dicen ah esos faggots campeando dentro del edificio. Creo que si, creo que se refieren a nosotros. Es cierto. Es cierto. No. 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 No.